Bueno, la carrera o el programa educativo de ciencias computacionales ofrece, entre otras cosas, un programa rediseñado en nueve semestres, en donde se incluye ya el servicio social y las prácticas profesionales en el noveno semestre. Además, bueno, ofrecemos la preparación profesional en el ámbito de programación en redes computacionales, cómputo educativo, cómputo inteligente, entre otras. Bueno, en el programa educativo de ciencias computacionales, las competencias que desarrollamos en los alumnos son, entre otras, el desarrollo de software, el desarrollo de aplicaciones para móviles, lo que es el diseño, mantenimiento e implantación de redes computacionales, así como el diseño y desarrollo web, como complemento una formación integral en las competencias en el ser y en el saber ser. Hay laboratorios especializados y aulas de cómputo, en las cuales permiten a los alumnos desarrollar sus diferentes prácticas en las materias y hacer más práctico. Como por ejemplo, en el laboratorio especializado, tenemos área para desarrollo de cómputo educativo, de cómputo inteligente y tenemos el aspecto de redes. Tenemos también aquí material e infraestructura para desarrollar algunos esquemas de electrónica o fundamentos electrónicos para la computación. Entonces, hemos también adquirido algunos aditamientos que nos permiten a los alumnos hacer investigación, como son FPGAs, o en este momento estamos desarrollando la cuestión de drones y la cuestión de robots dentro de la carrera. Bueno, en cuanto a los reconocimientos que hemos tenido, hemos tenido reconocimientos precisamente por ganar concursos de minisumo a través de la composición de los robots para estos esquemas y también hemos representado a la escuela en algunos aspectos sobre lo que son artículos propiamente de investigación hechos por alumnos en las materias de cómputo inteligente, como proyectos como comparativo de redes neurorales para el reconocimiento de rostros o también minería de datos en cuanto al desarrollo de la aplicación de técnicas para determinar inteligencias múltiples en alumnos universitarios. ¿Por qué estudiar ciencias computacionales? En la industria del software, ahorita existe un déficit, tan solo en Estados Unidos, de más de un millón de personas. Creo que es un área que beneficia mucho la parte del trabajo. Hay empresas que están ávidas por este tipo de profesional. Y creo que antes se comentaba que era la carrera del futuro. Realmente estoy convencido que es la carrera del presente, porque todos actualmente ahorita dependemos de la tecnología y la tecnología es sinónimo de desarrollo de software. Por eso invito yo a todos a estudiar ciencias computacionales. Y qué mejor que aquí en la Escuela Superior de Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Idal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!